entre una de esas cosas lo más importante aquí en galápago es mantener la especie no solamente de manera individual sino general en todo galápago estos galápagos que ustedes ven aquí estos corrales son de aquí de la isla isabel ahora los de santa cruz son de varias islas y esto que usted ve que ahorita son netamente de la isla isabel de aquí no ha venido santa cruz no ha venido santiago san cristóbal solamente galápagos de aquí cuál es la idea la idea es evitar que los depredadores que manera no particularmente con mala intención dejaron aquí los colonos tanto en santa cruz todas las habitadas santa cruz san cristóbal y más que todo pues aquí la isla isabel cuál es la idea ahorita copulación ahorita pues después de varios días si las hembras van a hacer los nidos un poco más allá atrás y a su vez ponen los huevos no ahora los guardaparques ya saben que bueno esta es una época de reproducción una época de copula